Senadoras de la Comisión de la Mujer y una delegación de Naciones Unidas insistieron en políticas de equidad de género y le exigieron a la justicia castigar con dureza el feminicidio y el acoso laboral. Este 8 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, la invitación es al respeto y también al empoderamiento. Con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Según el Foro Económico Mundial, 255 años se demoraría el mundo en acabar con la brecha entre hombres y mujeres. Frente a este enunciado, la Comisión de la Mujer en el Senado y la delegación de ONU Mujeres cuestionaron la falta de políticas gubernamentales para garantizar la equidad de género. El cambio está ocurriendo muy lento. Este no es solamente un problema de Colombia, es un problema global, sobre todo en América Latina, donde además confluyen altos niveles de desigualdad. Aunque señalan que a nivel legislativo existen las herramientas para garantizar la igualdad, el problema es la falta de implementación de las normas. Leyes en este país existen, pero no se aplican ni se conocen. Yo creería que tenemos que hacer una difusión más grande en este tema. Y en tema de mujeres, esta oficina de la mujer debe seguir empoderándolas. Senadores cuestionaron el compromiso de la empresa privada y el Senado para avanzar en el empoderamiento femenino. Desde el punto de vista constitucional como legal, se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con la equidad de género, pero en la práctica aún todavía no se ha logrado. Desde el gobierno invitaron a los nuevos alcaldes y gobernadores a generar más programas sociales, económicos y educativos a favor de la mujer. Estamos invitando a todos los nuevos mandatarios y a las mandatarias a que creen las secretarías de la mujer. Estas secretarías de la mujer tienen que implementar las políticas públicas a favor de las mujeres, teniendo en cuenta la especificidad del territorio. En la celebración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, senadoras insisten en que se debe pasar de la retórica a los hechos, que generen mayor inclusión. Que la mujer que cada día se educa más tenga iguales condiciones salariales que los hombres. No debe haber diferencia a igual trabajo, igual remuneración. Acabar con las brechas entre hombres y mujeres, según algunas senadoras, ayudará al avance de la sociedad y a reducir los sínteses de pobreza en los territorios. ¡Gracias!